La siguiente canción del primer álbum se llama... Ah, pensé que me de la mañana. Se llamará... No se llama, se llamará... Mente sumisa. ¡No! ¡Para la primera canción! ¡Para la segunda canción! ¡Hasta la segunda canción! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que se hace es que para esto va a tener... Y que no te asescan, se lo puedo hacer ¡Pero puro baño de la cara!